¡Puerto Rico! ¡Y en el momento que estamos esperando! ¡Comienza Puerto Rico! ¡Gana! Y ya llegó, listo para regalarlo todo, el animador del pueblo, ¡Alex DJ! ¡Viene, viene! ¡Vamos arriba! ¡Energía positiva para el pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Stop! ¡A cosita! ¡Ya fallo! ¡Ese es el motán de Iván! ¡Rápido y furioso! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene el pasito de jueves presocial! ¡Vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos, bailamos, bailamos, maestro! ¡Wow! ¡Ready! ¡Me sube la mili ruso! ¡Ay, me sube la mili ruso cuando te miro y no me miras! ¡Ay, cuando te miro y no me miras! ¡Ay, cuando te miro y no me miras! ¡Cómo lo baila el productor! ¡Cómo lo baila el productor! ¡Cómo lo baila el productor! ¡Es un amor que contamina! ¡Ay, cuando te miro y no me miras! ¡Mago, cómo tú bailas eso! ¡Mago, dímelo! ¡Cuando te miro y no me miras! ¡Cabezudo! ¡Cómo tú bailas eso! ¡Cabezudo! ¡Y yo no quita la aspirina! ¡No, tu suelo conmigo! ¡Es un amor que contamina! ¡Ay, me sube la mili ruso! ¡Y cómo baila Moncho! ¡Cómo baila Moncho! ¡Ahí está Moncho! ¡Con la camisa de la nueva era! ¡Dale, Dadín! ¡Dale, Dadín! ¡Ahí está, Dadín! ¡Ahí está, Estefany! ¡Cómo baila Estefany! ¡Puepa! ¡Y para cerrar! ¡Para cerrar! ¡Cómo baila Estefany! ¡Bueno, señores y señores! ¡Estamos en vivo! ¡Y esto es para el pueblo! ¡Puerto Rico gana! ¡Hoy! ¡Hoy tenemos un súper programazo! ¡Vamos a pasarla súper bien! ¡Señoras y señores! ¡Por ahí viene la carrera de Neverita! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el mundo me tiene loco en la calle! ¡Ese es el juego! ¡Va a estar bueno! ¡Es el juego de la década! ¡La carrera de la Neverita! ¡Viene por ahí el más que sabe el finicuazo! ¡Viene por ahí el finicuazo! ¡Y hoy el Open Talent Show! ¡Que va a estar súper, súper, súper bueno! ¡Pero ahora vamos a comenzar rápido! ¡Yo quiero que usted en su casa juegue con nosotros! ¡Tenga oportunidad! ¡Nos vamos! ¡Estamos listos, señoras y señores! ¡Nos vamos con Cuántos hay, J.D.! ¡Eso es así! ¡Gracias a nuestra buena gente de Pepsi, Lazy 7-Up! ¡Tu verano sabe a Pepsi, Lazy 7-Up! ¡Oye! ¡Subir una foto de tu recibo de compra a tuveranopr.com! ¡Tuveranopr.com! ¡Perfecto! ¡Mire! ¡Quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo! ¡Yo tengo los productos de Pepsi, 7-Up y Lazy! ¡Dentro de esta caja gigante! ¡Viva rayos! ¡Yo necesito que ahora mismo llame! ¡641-2178! ¡Todo Puerto Rico jugando con Pepsi, Lazy y 7-Up! ¡641-2178! ¡Llama, llama, llama! ¡Este juego se llama Cuántos hay! ¡Cuántos hay! ¡Cuántos productos hay en esta caja gigante! ¡Cuente, señora, cuente! Si usted me dice Cuántos hay, se va a llevar 400 dólares. ¡Qué rayos! ¡Tengo un la! ¡Tengo un la! ¡Tírenla! ¡Tíralo! 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 Estela... Estela va a estar bien bueno, Jady. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! ¡Que se vaya hoy! ¡Se van los 400 hoy! ¡Ay! ¿Cuánto, cuánto? Menos de 550 productos. ¡Anote! Y más... ¡Más de 500 productos! ¡Se cerró esto! ¡Se van! ¡Se van los 400 hoy! ¡Está facilito hoy, señoras y señores! Menos de 550, más de 500. Más de 500 productos, menos de 550. ¡Ay, ay, ay! Si me dicen cuántos productos hay, mira todos los productos. Pepsi, Lace, 7-Up. Si usted me dice Cuántos hay, se va a llevar 400 billetes. Primera llamada. Buenas noches. ¡Hello! ¡Hello! Buenas noches, ¿quién me habla? Juan Morales. ¡Hello! ¿Juan Morales? Sí. ¿Juan Morales, de qué pueblo es usted? De Patilla. De Patilla. Mire, Juan. De Patilla. Yo... Ayudé hoy un poquito más de lo usual. Está fácil. Hay entre 550 productos y 500 productos. Ahí está. Entre 500... ¿Cuántos productos hay aquí? Y 500 productos. Mire, Juan. Y como usted es el primero... Y 500 productos. Mire, Juan. Queda más cerca del 500. ¡Eh, a rayos! ¡Vamos, Juan! ¿Cuántos productos hay, papá? 495. Espérate, son más de 500, papá. Ah, 545. 545. 545. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué yo le dije ahora mismo? ¿Qué era... ¿Para dónde estaba más cerca? A los 500. A los 550. ¿Verdad? A los 550. ¿Cuánto usted cree, Juan? 550. ¿Está seguro? Estoy bien seguro. Está bien seguro. Juan, no, hay menos de 550. Gracias por participar. Próxima llamada. Hello. Próxima llamada. Ok. Yo entiendo que me expliqué, pero lo voy a explicar nuevamente. El número que hay allá adentro está más cerca de 500 que de 550. Fácil. Ahí está. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Gloria. Gloria, ¿de qué pueblo es usted? De Trujillo Alto. Nos están viendo allá en Trujillo Alto. Gloria. Claro, claro. Gloria, por 400 dólares. ¿Cuántos productos hay de nuestra buena gente de Pepsi, Lazy, Cbeno para allá adentro? ¿Cuántos hay, mi amor? ¿Cuántos, cuántos? 515. 515. Ahora fue. 515. ¡Ay, Dios mío! 515. 515. ¿Será? 515. ¡No! ¡Hay menos de 515! ¡Ay, bendito! ¡Y más de 500! ¡Esto se cerró! ¡Se van! ¡Se van! Oye, Ale, bien importante los que quieran participar en este concurso de Pepsi, Lazy, Cbeno, mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar, ¿ok? Cada recibo es una participación así de fácil. Hay 400 dólares ahora. ¡Ya esto se cerró! ¡Próxima llamada! ¡Hello! ¡Buenas noches! Sí, 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 buenas noches. ¿Quién me habla? Paquita Pérez. Dígame de nuevo, disculpe. Paquita. Paquita. Paquita, ¿de qué pueblo es usted? Arroyo. Paquita. Hay menos de 515 productos. Ajá. Y más de 500 productos. ¡Ay, Dios mío, Paquita! Pues... Lo tienes, lo tienes, Paquita, llévatelo. Bueno, vamos a ver, 510. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡510, 510! Dime que la pegó. ¡Ay, Paquita! ¡3, 5, 2, 5, 6, 7! ¿Para tú? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Qué mal es eso? ¡Qué malo eres! ¡No hay menos de 510! ¿Qué? Ahora afuera se van. Se van, se van ahora. Gracias, Paquita. Oye, Ale, ahí tenemos ya para ir para la playa. Estamos ready con todos los productos que están ahí de Pepsi Lay y Seven O. Próxima llamada. Buenas noches. Gracias, Paquita. Buenas noches. Esto se va. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María Esther, me llamo. María Esther. ¿De qué pueblo, María Esther? Calle. María Esther, esto ya se cerró. Quiero que usted se lleve los 400 dólares. Hay menos de 510 productos y más de 500 se van por 400 dólares. ¿Cuántos hay? Baja el televisor, mi amor. Baja el televisor para escucharte bien. Baja lo completo. Por eso lo dije yo. Ahí regañaron. Regañó el marido. Ay, hijo. Regañó. 505. ¿Cuántos? 505. Ay, ay, ay. 505. ¿Será? 5. ¿Para calle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. Hay menos de 505. ¿Qué? Última llamada, productor. Última llamada. Está para ti. Ay, Dios mío. No sé quién eres, pero está para ti. Ay. Última llamada. Se van. Buenas noches. Ay, Dios mío. Hola. Hello, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién me habla? Hello. ¿Habrá Yamilka? Sí, ¿quién me habla? Disculpa. Yamilka. Yamilka. Sí. Yamilka, ¿de qué pueblo es usted? De Rio Grande. Yamilka, escúchame, mi amor. Esto, esto mejor que hoy no, no va a estar. Mira, Yamilka, hay menos de 505 productos. Y más de 500 productos. Está para Yamilka. El 500 no es, ni el 505. O sea, que te quedan cuántos. Cuatro opciones hay. Cuatro opciones. Está para ti. Yamilka, por 400 dólares, ¿cuántos productos hay? Para Rio Grande. 501. ¿Cuántos? 501. 501. Cuenta, cuenta bien, cuenta bien, Ale. Cuenta bien. Sí, 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 sí. 501. 501 a la una. Ay, Dios mío. 501 a las dos. Ay, Yamilka. 501. ¡No! 503. ¡No pudo ser hoy! ¡No! ¡No vaya al lado! Lo bueno de todo es que la próxima vez vengo con 600 billetes. Eso es. Así que todo el mundo pendiente porque vengo regalando, gracias a nuestra buena gente, de Pepsi, Lace y 7-Up. Y ahora ya estamos listos. En la parte posterior nos vamos con la chancleta, cierto y falso, J.D. Llegó el momento gracias a Nuki University y en agosto volvemos a los salones. Hola, Elizabeth. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Todo bien. Bienvenida. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Loíza. De Loíza. Yo tengo 200 dólares para usted, Elizabeth. Gracias a nuestra buena gente de Nuki University. Yo tengo el cierto y falso. Si usted me contesta correcto, usted tiene la oportunidad de tirar la chancleta. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Elizabeth, ¿cierto o falso? Un siglo, tiene 100 años. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Coge la chancleta ahí, mi amiga Elizabeth. Vamos arriba. Elizabeth, desde la marca. Desde la marca ahí. Ok. Buena suerte, Elizabeth. Ahí va. Y, y, y. Vamos, vamos, vamos. Ay, no pudo ser. Se despidó. Prepárese por ahí, mi Elixa. Son 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuki University, que te dice, óyeme, que lo estabas esperando y ya es una realidad. Escucha bien, en Nuki University y su división técnica IBC. Volvemos a los salones en agosto. Así es. Y no solo eso, regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Oriéntate ya en Nuki.edu o en técnicos.nuk.edu. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Nuki University te dice, welcome back. Bueno, y ya yo estoy listo. Mi Elixa, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Mi Elixa, ¿usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón, Mi Elixa. ¿Cierto o falso? La función del corazón es bombear sangre. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, Mi Elixa, coja ahí la chancleta. Vámonos, tengo 200 dólares. Vamos arriba. Bayamón, Mi Elixa, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Estuvo cerca por ahí. Vámonos con Elizabeth. Elizabeth, vaya al micrófono. Elizabeth. Elisa, ven. Olvídate de cierto y falso. Ve, ve, coge una chancleta primero. Vamos a ver. Elisa, ve a la marca y de la marca da dos brincos hacia el frente y te quedas ahí. Dos brincos. De la marca. Dos brincos. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Jua! ¡Jua! Uno. ¡Jua! Dos. ¡Es rayo! Elisa. Elisa, estás bien cerca. Está para ti. Está para ti, Mi Elixa. Perdóname. Elizabeth. Elizabeth. Buena suerte, mi amor. Suéltalo, mi amor. Vámonos. Vamos, Elisa, que después va Mi Elisa. ¡Ay! ¡Ay! Vamos con... Mi Elixa. Mi Elixa. Mi Elixa, mi amor. Coge la chancleta. Ve a la marca y de la marca da dos brincos para adelante. Ahora fue. Ahora fue. Vamos. ¡Jua! 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 Y adiantre. Acerca. ¡Ay, no! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser productor! ¡No pudo ser! Queremos que se lo lleve. Me voy con... ¡Ah! ¡Elisa, ven! ¿Qué pasó, productor? Dígame. Vamos al próximo juego, como corresponde. No, espérate. Ponme ahí, ponme Elizabeth. Elizabeth, ve allá. Coge una chancleta. Tres pasos al frente. ¡Eh, a rayo! De la marca. ¡Aprovecha! Paso, paso, dale. ¡Jua! 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 Ok, no tira todavía. Mira, escúchame, Elizabeth. Está bien, bien cerca. Asegura el tiro. A la una. Vamos, vamos. A las dos. Y a las tres. ¡Dale! ¡Elisa, se va! ¡Se va! ¡Ay, no! ¡Milisa, ve! ¡Rapidito, Milisa! ¡Milisa! Milisa, está para ti. Ahora fue. Milisa, tres pasos al frente, que los tuyos son grandes, Milisa, dale. Aprovecha. Ahí va. ¡Uno! ¡Ajá! ¡Y... ¡Dos! ¡Y... ¡Jua! Milisa, escúchame, mi amor, escúchame. No la tires todavía. Asegura la vaina. Asegura la vaina. ¡Vamos! ¡Dale, Milisa, buena suerte! ¡Suave! ¡No! ¡Elisa, baby, Milisa, pasen al frente! ¡Las dos! ¡Les voy a dar 100 pesos a cada una! ¡Felicidades a las dos! ¡Eso es! Es que estoy loco por regalar hoy. No se fueron los 400 ahorita. Estoy loco por regalar. Estoy así hoy. Estoy loco por regalar. Ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de CarroCoop. J.D. Veranea con CarroCoop. El mejor interés en tu auto. Óyeme, ahora quiero que me escuchen en un momento, porque les voy a decir algo bien importante. Escucha bien. Les voy a dar un consejo. Si están buscando cómo comprar un carro, que el pago les salga cómodo y que no paguen de más, pues, ¿quiénes pueden hacer esto? Son las cooperativas participantes de Veranea con CarroCoop, entre ellas CamuyCoop, CidreñaCoop, CoopRincón, CoopCenogandía y Copaca. Y por eso, ahora tienen una oferta de préstamo de auto nuevo desde solo 1.95% APR. No tienes que llamar a ningún otro lado. Llama a CarroCoop ahora mismo. Me escucha 303.000. 303.000 y verás que tu pago mensual será más bajo. Lo mejor es para ayudarte a ahorrar estar en CarroCoop. Llama ahora al 303.000 o visita tuveranocoop.com y veranea con CarroCoop. Mire, esto es bien fácil porque ellos tienen que soltar el carrito y que el carrito vaya por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y pare en la línea verde. Ahí está. Si el carrito pare en la línea verde, le vamos a regalar 200 dólares. Bueno. Aquí en la línea verde. Déjame ver. La línea verde. Gladys, ve al micrófono. Hola. Hola, ¿estás bien? ¿Tú crees que esté difícil? Dime, sé sincera. Algo complicado, sí. Algo complicado. Aquí yo estoy hoy fácil. Remundi sigue para acá, Remundi. Vamos a ver dónde está la cosa aquí. Tamara, permiso. Ahora fue, ahora fue. Ahora fue. Esta es la línea, ¿verdad? Sí. Ahí en el borde, casi en el borde. Si ponen el carrito. No. Que llegue. No. No. ¡Eh, a rayo! Si el carrito llega en cualquier parte de esta, se lleva los 200 pesos. Eso es, eso es. ¡Eh, a rayo! Al productor eso no le gustó mucho. Mira para allá. Ya, rayo. Mira todo ese espacio que hay ahí. Se van. Hoy sí que se van. Si el carrito llega y queda en este espacio, en cualquier lado de este espacio, después de la línea azul, se lleva los 200 pesos. ¡Eh! Gladys, así estamos hoy. Así estamos hoy. Gladys, al micrófono. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Es más justo ahora? Claro que sí. ¿Lo encuentras más fácil? Vamos a lograrlo. ¿De qué pueblo tú eres? De Loíza. De Loíza. Vamos para allá. Cógete el carrito, Gladys. Vamos allá. Se van para Loíza los 200 de carrocó. Trata primero de que vayas por el medio, ¿verdad? Que no culve. Entonces lo suelta. ¡Jua! ¿Está bien? Y que no se caiga. El primero que lo haga se lleva los 200 pesos. ¿Está bien? Vamos, Gladys. Ok. Está fácil hoy. Creo que me exageré. Creo que me exageré. Creo que me exageré. Pero ya lo hice. Ya ni vuelta atrás. Ya no le puedo ir para atrás. Dale, Gladys. ¡Se lo llevó! ¡Vamos! ¡Se lo llevó! ¡No! 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Gracias, Gladys. Venga para acá, Jessica. Jessica, ¿cómo estás, mi amor? Comible. ¡Buenota! José, él preguntó. Yo pregunté, ¿verdad? ¡Claro! ¿Tú eres de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Mira, Jessica. Tengo 200 pesos para ti. Ok. Si el carrito llega, después de la línea azul, en cualquier lugar ahí te lleva los 200 pesos. ¿Está bien? Vámonos. Coge el carrito que tú quieras. Este está bueno. Dale. Vámonos. Vamos, Jessica. Ahí. ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Sí! 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 ¡No! Próximo participante, venga para acá. Janet, vámonos. Suéltalo, Janet. 200 pesos. Vámonos. Vamos, Janet. Vamos, Janet. ¡No! Jorge, ven para acá. Viene María, Jorge. Dale, Jorge. Que caiga allí. Llévatelo, Jorge. Llévatelo. Y... ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Eso, Jorge! ¡Por fin! Gracias a nuestra buena gente, Yeidy. Eso es así. Llama ahora 303.000. ¡Carroco! Voy a una pausa. Vengo rápido. Y vengo regalando hoy. Está contento el animador. Hoy sí que sí. ¡Vamos arriba! Sigue los juegos y la alegría. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! Mira, Payen, el bote se quedó ahí.